¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una edición más, la número 5 en concreto de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Sabes que cada semana elegimos un tema central sobre el cual giran todas las intervenciones de nuestros invitados, nuestras tertulias, que sabemos que te gusta escuchar y cosa que agradecemos, por cierto. El tema de hoy es, diríamos que muy genérico, pero muy concreto, muy específico al mismo tiempo. Enseguida te lo vamos a desvelar, pero antes te saludo en nombre de todo este equipo. ¿Quién te habla? Rosa Quintana. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí un día más. Claro que sí. Tenemos también con nosotros a Enrique Jurado, él es director de la Escuela de Arte Coaching, quien patrocina este espacio. Quique, buenos días. Hola, muy buenos días. Ya decimos buenos días, porque total, aunque no se escuchen luego por la noche, pero ya sabemos que, como estamos haciendo... Cuando ellos quieran. Eso es, cuando ellos quieran. Buenos lo que sea. Buenos lo que sea, pero siempre buenos, sí señor. Tenemos en el control de sonido a Daniel Blanco, en redes a Sara Montes y por parte de Mindalia Televisión nos acompaña Tony Sánchez. Hola Tony, hola a todos los espectadores de Mindalia. Gracias por seguirnos también. Bien. Chicos, comenzamos un programa sobre Vicky. Sobre el amor. Ay, Dios mío, que tema tan bonito. Sí. Lovis Indier. ¿Quién ha traído el violín? Lovis Indier es la canción de amor de muchas parejas. Sí. ¿Cuál es la vuestra, por cierto? Uy. Ay, no de peche mode, enjoy the silence. Ay, qué bueno. Sí, bueno, el amor puede ser en silencio y puede hacerse en silencio. Por supuesto que sí. Aunque, si Vicky está poniendo cara, después tenemos una invitada que va a hablar de todo lo contrario. Vicky, ¿cuál es tu canción de amor? Bueno, pues yo es que relaciono a cada persona con una canción, en realidad. ¿Eso quiere decir que tienes muchos amores? Eso quiere decir que han pasado varias canciones a lo largo de mí. Bueno, lo dejamos en la discografía entonces. Sí, pero sí, sí, recuerdo una especialmente que era de Nacha Pop, una décima de segundo. Una décima de segundo. Qué bonita voz tenía este muchacho. Sí. Qué buena. Pues mi canción de amor, fijaos, porque claro, el amor tiene múltiples formas. En mi caso, mi amor es, el que primero me viene es hacia mi hijo, y una canción de amor sería la de Ain't no man ain't high enough. Sí. ¿Recordáis? Sí, sí, sí. Pues siempre, bueno, cuando mi hijo era pequeño la bailábamos juntos saltando sobre la cama y la cantábamos, entonces para mí esa era la máxima expresión del amor, y es una canción que siempre he dicho, me encantaría que alguien me dedicas a esta canción algún día, y nadie me dedicó a esa canción ningún día, ni siquiera a mi hijo. Pues venga, yo te la dedico. Yo te la dedico ya mismo. No hay montañas suficientemente altas. Muy bien. Quique, ¿qué concepto tienes del amor o qué podemos decir que es el amor? Para mí, bueno, para mí, porque lo leí en su día y me resonó mucho, ¿no? Para mí el amor es la ausencia de miedo. Es la confianza, es la paz interior. Son una serie de sensaciones e incluso de emociones que todas ellas conforman lo que es un estado, ¿vale? El amor es un estado. Es un estado de vida que no solamente te da lo que sería lo que es la pareja en sí, sino muchísimas personas, cosas, relaciones, etc. Y lo más importante para mí, o lo que he aprendido durante todos estos años, especialmente los últimos donde me he dedicado más al desarrollo personal, es que para poder sentir ese amor necesitas darte amor. Es decir, tú eres el primer objetivo de ese propio amor. Es decir, el amor propio, ¿no? Que decían nuestros padres, ten amor propio, ¿no? Pues tenía mucha sabiduría en ese sentido. Entonces es tener amor propio, eliminar dudas, eliminar inquietudes, eliminar todo ese tipo de cosas, miedos hacia ti mismo y brillar, brillar lo más posible. ¿El amor duele siempre? Uy, el amor duele. El amor tiene una parte, al ser un estado y no una emoción. La gente piensa que es una emoción, ¿no? Las emociones universales son siete, ya hablaremos de ellas algún día, hablaremos de Paul Eichmann y de todo lo que hace, pero no, una emoción dura, dura, es cortita. Entonces el amor es más bien un estado y un estado incluye tristeza, incluye alegría, incluye entusiasmo, incluye dolor, incluye enfado. Todas esas cosas son las que incluyen el amor en sí. El amor es el conjunto de todas las emociones a la vez. Sí, sí, es verdad. Tristeza, alegría. Porque cuando amas a alguien también te hace daño en un momento dado, como lo ves, o las cosas que le suceden a esa persona querida, ¿no? Entonces sí que es verdad que el amor es un estado, es un estado y según Marianne Williamson, una autora que luego hablaremos un poquito de ella, habla de que al nacer ya somos amor puro. Y de alguna forma perdemos ese estado y nuestro trabajo aquí en la Tierra es volver a recuperar ese estado a través de eliminación de una serie de patrones que vamos aprendiendo de una forma inconsciente y cómo ir dejando esos patrones atrás y volver al amor, ¿no? De hecho su libro se llama Volver al amor. Volver al amor. Marianne Williamson. Pues después hablaremos, claro que sí. Después tendremos esa tertulia acerca de este tema principal, acerca del amor. Y si os parece, vamos a dar paso a nuestra primera invitada, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Ella es Mireia Darder y es autora del libro Atención, chicas. Digo chicas porque, bueno, claro, aquí iba a decir somos mayoría. No, pero lo parecemos. Mayoría, sí. Lo parecemos. Pero bueno, aquí estamos otros para hacer un poquito el equilibrio, ¿eh? Claro que sí. Pues eso, somos complementarios, efectivamente. Equilibrio, equilibrio, equilibrio en todo. Su libro, como decíamos, es Nacidas para el placer, instinto y sexualidad en la mujer. Mireia, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Tenemos que decir que Mireia es doctora en psicología, es psicóloga especialista en psicología clínica, es terapeuta gestalt y socia fundadora del Institut Gestalt de Barcelona. Madre mía, lo he dicho súper regular, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y además escritora. Mireia, Nacidas para el placer, ¿qué es lo que contiene este libro? ¿De qué habla? Hombre, el título es bastante explícito, pero generalmente yo creo que además la mujer, de forma especial, deja a un lado el placer propio para centrarse en el placer de los demás, de su entorno. ¿Qué es Nacidas para el placer? ¿De qué va? Bueno, lo que yo quería era escribir un libro en el que se dijese algo que normalmente no se dice, ¿ya? Se dice habitualmente que los hombres están más en la sexualidad y que les convendría ir más al amor o a las emociones, ¿sí? Pero lo que no se dice es que nosotros normalmente estamos más en las emociones y que a lo mejor si fuésemos a la sexualidad nos encontraríamos también con los hombres. Porque si no, si cada uno está en un lugar diferente es difícil encontrarse, ¿sí? Eso fue mi primer propósito para escribir el libro. Pero a medida que lo iba escribiendo me iba dando cuenta que como mujeres tenemos mucha capacidad para sentir placer. Eso era algo que para mí no era tan claro antes de escribir el libro, ¿ya? Entonces de ahí salió el título, escribiéndolo, el libro mismo, ¿no? O sea, tenemos más zonas erógenas, tenemos orgasmos más largos, tenemos más capacidad de excitación por estímulos más amplios, ¿sí? Y eso es algo que, bueno, nosotros no somos conscientes de eso. Mireia, me sorprende que digas que te diste cuenta de esto según ibas escribiendo el libro. Vamos a retrotraernos un poquito. ¿Por qué escribiste este libro o para qué? Para decirle a las mujeres que valía la pena, ¿no?, que se conectasen con su sexualidad. Y esto, cuando uno es autor, al final lo que hace es volcar, en muchas de las ocasiones, salvo que escriba ficción, lo que hace es volcar algunas de sus propias experiencias. Ah, no, claro, la mía era. Vale, es que no sabía cómo preguntártelo, ¿me entiendes, no? Directamente, directamente. Estaba aquí dándole vueltas al asunto y digo, bueno. Ah, no, hombre, no. Mi experiencia era esa. Mi experiencia era que a través de la sexualidad, más que nada, yo me expresaba. Y que yo, en mi recorrido, había llegado a un grado de placer muy grande, ¿sí? Lo que pasa es que, en realidad, yo me sentía como rara en el mundo. Porque mis amigas me contaban más que les importaba más la relación afectiva que no tanto las relaciones sexuales. ¿Y tú piensas que esto es verdad? Para un tipo de mujeres, sí, pero yo creo que es consecuencia de nuestra cultura patriarcal. Que nos ponen ese rol, ¿ya? Y, bueno, pues es muy difícil salir de ahí. Yo había tenido una vida sexual así, placentera y amplia, pero yo no lo contaba. Claro. No se suele hablar de esto, ¿verdad? No. O sea, no queda bien que las mujeres hablemos de nuestro placer y de nuestra capacidad de gozar y de cuántas relaciones hemos tenido. En los hombres, sí, pero en las mujeres de eso no queda bien. No entra dentro de nuestro rol. Pero fíjate que esto es muy curioso porque imagino que a ti te habrá sucedido igual, ¿no? Pero ya vamos a hablar claro. Siempre se dice que las mujeres, cuando nos juntamos y hablamos de esto, hablamos de la misma manera que hablan los hombres. Entonces, lo que ocurre es que a lo mejor no hablamos delante de los hombres de esto, pero ellos tampoco lo suelen hacer delante de nosotras, ¿no? No, pero, bueno, no sé. No sé cuál será tu experiencia más directamente, pero mi experiencia es que yo podía hablar de mis conquistas, de mi placer, con determinadas mujeres más. Con todas no me entendían. ¿No te entendían o tenían prejuicios? Eso, encima me juzgaban, claro. ¿Y cómo rompes esa barrera? Hombre, yo creo que con mi libro intentaba eso, ¿no? Como decir, no, que hay mucha capacidad, que salirse del rol puede estar muy bien. Y, en realidad, estamos yendo más hacia aquí, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Mi bisabuela conoció a su marido el día de la boda y mi sobrina se le permite tener ya muchas relaciones antes de escoger al marido. O sea, que estamos avanzando bastante, ¿sí? Yo siempre digo que tenemos que cambiar una creencia principal las mujeres, ¿sí? ¿Cuál es? Que es la creencia de tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente. Que tenemos derecho a estarlo. Sí, eso. Y que hay que buscar eso. Que ha sonado un pi cuando he dicho. Sí, ¿ves? Nos están censurando, chicos. Pero, tengo una amiga ginecóloga, ¿no? Que me contaba que cuando las mujeres la van a visitar, algunas no tienen deseo. Y ella les pregunta, ¿pero no tienes deseo? Y las mujeres dicen no, y no lo consideran un problema. No consultan por eso. Por eso decía yo cambiar esa creencia, ¿no? Porque hay como dentro del rol femenino una idea de que tener deseo, tener placer, no está bien o no es importante. Eso podría formar parte de los mitos, ¿no? Que se generan por el condicionamiento social. Y, ¿qué opinas acerca...? Claro, habrás hecho una labor de investigación bastante grande para la creación de Nacidas para el Placer. ¿Qué opinas sobre esto? Que yo creo que es algo que todos hemos dicho en alguna ocasión de, no, es que los hombres necesitan más. Eso es una creencia de nuestra cultura, ¿ya? Yo creo que se nos ha obligado a pasar con menos, ¿ya? Es real que en nuestra cultura dice que el hombre está por encima de la mujer y que nosotros de alguna manera nos tenemos que someter a eso, ¿no? A los hombres se los educa para ser tra ellos mismos y, por tanto, para conseguir lo que quieren. Y a nosotras se nos educa para estar por los demás. Simplemente este condicionamiento, pues, cuando estás por los demás no estás tanto por ti. Claro, claro. ¿No? Sí, por pura lógica. Y con menos te conformas, ¿no? Claro. Ya, pero yo creo que realmente es algo que tiene que ver más con la educación de nuestra cultura. ¿Consideras que hay, hoy en día, suficiente educación sexual o todavía no llegamos a los niveles que deberíamos llegar? No, la educación sexual que hay es una educación científica. En ningún momento se habla de placer. Ajá, científica, claro, claro. En ningún momento se habla de placer. Sí, o sea, que se sesga biológicamente. ¿Sí? Yo voy a talleres de sexualidad desde hace, bueno, 15, 20 años y siempre pregunto a, bueno, ahora os doy más de mujeres, ¿no? A las chicas jóvenes que tienen 20, 22 años. ¿En vuestra casa se habla de sexo? Y la respuesta es no. No. Todavía hay un tabú, no se habla en la vida cotidiana. El sexo no está metido en la vida cotidiana. ¿Y cómo debería estarlo? ¿Cómo se aborda ese tema? Con los hijos, por ejemplo. Sí, sí, hablando, aprovechando cualquier, esto no es mío, de una autora que trabaja sexualidad con adolescentes y con niños, ¿no? Aprovechando cualquier estímulo que haya en la calle sexual para introducir el tema. ¿Me puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, un cartel con una chica con ropa interior. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sí, cualquier ejemplo, aprovechar y decir, sí, sí, mira, a las mujeres atractivas, pues el tema del sexo, lo que sea, cualquier cosa. Porque el problema es que en nuestra cultura, en la vida cotidiana, el sexo no existe. Está metido dentro de espacios ocultos. Sí, en la televisión, pero también es un espacio. O después en la noche. No forma parte de la vida cotidiana. Y eso es una carencia. Claro, y quizá aquello que se destina o que se trata solamente en espacios ocultos, al final se acaba como encerrando en un pequeño gueto emocional, ¿no? Y si se ve como oscuro, se trata como oscuro, pues al final se convierte en oscuro. Exactamente, así es. Así es. Así es. O sea, hay que sacarlo de los espacios oscuros y vivirlo. Hablar, ¿sí? De eso, ¿no? Del placer, de cuánto placer, de cómo ha sido una relación. Introducirlo en la vida. El sexo existe, porque si no, la creencia principal que yo encuentro que tienen muchas mujeres, de cuando les pregunto qué aprendieron del sexo cuando eran pequeñas, es... No, no se decía nada. Nada. El sexo no existe. Mireia, hola, soy Vicky. Es que me viene una reflexión cuando os estoy escuchando hablar sobre que están espacios ocultos y el tema de los adolescentes, que se evita hablar de sexualidad explícita. Y entonces me viene a la cabeza todo esto que se anda diciendo últimamente de que los adolescentes, como no tienen una educación más allá de la científica, que es muy buen punto el que has dicho, buscan en YouTube, en los canales porno, buscan aprender sobre sexualidad, ¿no? Esto es así, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Es que aprendemos de cómo, bueno, cómo se hace una relación sexual a través de los polvos que vemos en el cine, que son totalmente irreales. Además de bastante sexistas. No, claro, sexistas, en dos segundos, sin ningún tipo de contacto afectivo, es tremendo. Y con las mujeres siempre hipermega, cuidadísimas, guapísimas, desde todos los perfiles, que yo digo, no me identifico en absoluto. Qué majón. Sí, y en dos segundos todo es un orgasmo espectacular, ¿no? Bueno, pero en las pelis todavía hay cierta intimidad o emocionalidad, pero claro, si te vas al porno, son muchas parafilias mostradas de una manera muy... Totalmente machista. Y además dicen los expertos en esto, entre los cuales está Mireia, evidentemente, no sé si tú lo dices, pero bueno, he escuchado a muchos expertos hablar de esto, que cuando el referente que tienen sobre el sexo es las fuentes que está apuntando Vicky, al final creen que el sexo es eso. Y dan por hecho que el sexo tiene que ser así, cuando el sexo implica muchísimas cosas, que evidentemente no es lo que aparece en las películas porno. Fíjate que me cuesta hasta decir el término, otro condicionamiento social. Otro condicionamiento social, qué cosas, ¿eh? Claro, claro. Pero además, el porno mueve más millones que todo el deporte en el mundo, en Estados Unidos. Claro, se consume bastante. Claro, eso quiere decir que la sexualidad es una necesidad, estamos relegando a un espacio apartado, oculto, prohibido, pero que es una necesidad. De todo esto hablas en Nacidas para el Placer, además eres formadora en coaching corporal. Querría que nos explicases qué es el coaching corporal y que ampliases información sobre una frase que he leído en tu web, que por cierto, podríamos recordarla, es mireyadarder.com, que dice, el cuerpo manifiesta los conflictos psicológicos. Ajá, sí. Sí, hay un autor que tiene un libro que se llama, que lo he descubierto después de haber escrito el libro, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es como que en el cuerpo están registrados todas aquellas traumas, cosas que conscientemente yo no he podido vivir. Pero que están ahí dentro. Están ahí dentro, sí. Y almacenados en forma de energía. Almacenados en forma de energía, claro. Esa energía tiene que hacerse algo con ella. Exactamente, porque si no, salen de forma indirecta y causan ansiedad, sensaciones que no sé por qué estoy mal. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo están registrados básicamente todas aquellas cosas que yo no puedo digerir. ¿Ya? Y no solo eso, sino que también está registrado mi manera de relacionarme con el mundo. ¿No? Mi estructura corporal y mi cerebro también, ¿no? Se ha construido en base también a la relación que he tenido con mis padres. Antes hablabais de amor, ¿no? En función del amor, ¿no? Que me han dado o no mis padres, ¿no? Los condicionamientos que yo he tenido. ¿Sí? Y esos condicionamientos también están en mi cuerpo registrados. ¿Quieres decir que incluso nuestra morfología está condicionada por las experiencias que hemos tenido o que no hemos sabido tener? Por ejemplo, si una persona... A veces ves por la calle, claro, cada cuerpo es muy diferente, es muy curioso fijarse en la gente porque cada persona es distinta. Pero incluso ves a veces cuerpos que te choca la morfología que tienen. Por ejemplo, hay personas muy, muy, muy anchas de caderas y gorditas de las piernas, pero en cambio tienen un cuerpo, la parte de arriba del torso, muy finito, muy finito, muy finito. Y dices, Jolín, parece que no casa una parte con otra. ¿Quieres decir que esto podría ser fruto de esas experiencias vividas y de otras no vividas correctamente? A ver, no sé si tanto el aspecto físico que igual es más genético, pero el tener unos hombros hacia adentro o sacar pecho, o tener unas caderas cerradas o tenerlas abiertas, eso sí. Eso sí, claro. Se va condicionando con la experiencia. Exactamente, con lo vivido en los primeros años de vida. Como decíais antes, que decía esa autora, que no me acuerdo el nombre, uno viene para dar amor, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, viene conectado con el amor. Marianne Williamson, creo que... Eso, ¿no? Y a medida que en la familia ese amor no es recibido, porque no te ven, que eso pasa muchas veces, uno va creando como una coraza corporal. Claro, claro. ¿Y esto es lo que abordas en el coaching corporal? Sí, de eso hablamos en el coaching corporal, ¿no? De cuáles son aquellas maneras en las que mi cuerpo está guardando mi ansiedad. Sí, eso. Y cómo a través del movimiento eso se puede liberar. Que esta es la parte bonita del trabajo, ¿no? Claro, claro. Es identificar el obstáculo y solventarlo. Exactamente. Y poder básicamente se libera con la expresión y que otro me escuche, ¿no? Mi dolor, ¿no? Todas esas emociones que hablabais que están relacionadas con el amor, ¿no? Cómo no me sentí querido, cuánto dolor siento, cómo estuve tan enfadado porque nadie me miraba, ¿sí? Esa es la manera en la que se puede volver a restablecer una salud corporal. Salud, a fin de cuentas. Salud a todos los niveles, mental y física. Y para eso utilizamos también el sexo, que el sexo es salud, es vida. Totalmente, totalmente. Mireia Darder, para todos aquellos que quieran profundizar en conocer tu trabajo, le remitimos de nuevo a esa página web, Mireia, con ambas y es latinas, mireiadarder.com, autora del libro Nacidas para el Placer, mira que nos gusta el título, Instinto y sexualidad en la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros, Mireia. A ti, muchísimas gracias por invitarme. Adiós. Vale, un abrazo. Buenos días, un abrazo. Qué interesante, Vicky, de mujer a mujer. De mujer a mujer. De mujer a mujer. Es súper interesante ver cómo hay personas que nos abren el camino, personas que se atreven a abordar temas, que es cierto que, porque fíjate, cuando yo le preguntaba cómo se habla del sexo con los hijos, yo que me considero una persona open mind, abierta de mente, sin demasiados prejuicios, algunos tengo, claro, pero no me considero una persona que tiene muchos prejuicios, pero yo nunca he hablado. Bueno, creo que una vez hablé de sexo con mi hijo, pero creo que la conversación duró 15 segundos y era como, me lo estás diciendo de verdad, parece que no me conoces. Y yo, pues es verdad, hablemos de otra cosa. Ya está, nunca más, nunca más. Pero agradezco un montón que haya personas, mujeres en concreto, que se atreven a seguir abriendo camino por el resto de las personas y además que reivindican lo que está haciendo Mireia, reivindica su propio placer en función de su experiencia y de paso reivindica el de todas las que estamos después, ¿no? Sí, además es curioso que, bueno, al menos yo lo veo de esta manera, que todos interpretamos como normal lo que nosotros hacemos. Y cuando empiezas a hablar con otras personas y te das cuenta de cómo cada uno interpreta la sexualidad, descubres que es increíble porque ya pasa con emociones normales y muchos conceptos en la vida. Con este que se habla menos y está como en un nivel mucho más íntimo de vulnerabilidad, te das cuenta de cuántas formas diferentes hay de vivir la sexualidad y cuántas personas hay que explotan o que florecen, pues a lo mejor con 40, 50 años después de un divorcio o algo así, es como que salen al mundo y descubren su sexualidad, descubren el placer y empiezan a ver las cosas de otra manera. ¿De verdad piensas que hay muchas formas de vivir la sexualidad? Yo creo que sí. ¿Tantas como personas o...? Tantas como interpretaciones de lo que es satisfactorio, de lo que es la felicidad, cada uno tenemos nuestra propia interpretación de qué significa eso y cómo se manifiesta. ¿Estás de acuerdo, Kike? Vamos a ver, creo que aquí el tema cultural es clave, es fundamental. Es decir, la sexualidad puede servirnos de metáfora, de hecho, de cómo las personas estamos floreciendo en la vida. O sea, cada uno va a depender mucho de qué tipo de educación ha recibido, si estaba en una familia más o menos católica, más o menos que este tipo de cosas se podían hablar o no, pues va de alguna forma a tener una forma de ser distinta. O sea, una persona que es muy reprimida sexualmente probablemente será una persona más introvertida en muchas áreas de su vida. Entonces, el abrirse, el florecer desde ahí, el descubrir aquello que en su día a lo mejor no nos habíamos permitido, es fundamental, ¿no? Entonces, el problema es que para eso necesitamos una persona con la que tengamos complicidad y cercanía. En el tema sexual estoy hablando, persona o personas, ¿no? Porque hoy en día la diversidad sexual existe y debemos tomarlo como algo absolutamente normal. Y cada uno, además, a su ritmo, ¿no? Como bien sabéis, tenemos una compañera que se llama Marian, Marian Frías, que sabe mucho de estas cosas. Y creo que el mundo del sexo deberíamos acercarnos a él de una forma natural como es. Yo sí que intento con mis hijos hablar la medida de lo posible de esas cosas. Lo que pasa es que ellos también, en ese sentido, pues se coartan, ¿no? Es decir, ellos tienen también sus pasos y su ritmo al respecto y que yo respeto profundamente. Pero en ese sentido yo no tengo ningún problema en hablar con mi hija o con mi hijo de ese tipo de cosas. Y creo que todos los padres deberíamos ser así. El problema es que el sexo siempre ha sido tabú. El sexo siempre ha sido algo que hemos utilizado la palabra intimidad de una forma mala. Porque la intimidad es verdad, que es fundamental y es muy importante que la persona con la que tengas sexo tengas esa intimidad, esa cercanía. Pero esa intimidad, llevarla al ocultismo, es donde empezamos a tener problemas, ¿no? La intimidad no es ocultismo. La intimidad es cercanía, es complicidad. Es ese punto de que sabes que compartes con alguien muy, muy cercano y no compartes con todo el mundo, evidentemente. Pero claro, aquí también, al hablar de este tipo de cosas, también estamos pisando en fango, ¿no? Porque realmente cada uno tenemos un punto de vista distinto y nada más lejos de mi intención meter la pata desde ahí para las distintas opiniones que hay al respecto. Pero creo que desde mi punto de vista, el sexo deberíamos tomarlo como algo muchísimo más natural. Explorar nuestro cuerpo, explorar el cuerpo de otras personas. Ahí hay infinitas, infinitas posibilidades. Recuerdo a Fran Pusselitz que nos hablaba de la parte kinestésica y me decía, es que yo hablaba con mis novias y me decían, una de ellas que tuve, ¿no? Me decía él, una de ellas que tuve, me decía, pero ¿nunca has sentido el tacto de tocarme el codo? ¿O cómo se siente el codo? Y él decía, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando el codo? No, no, tranquila. Jesús, está aquí cárdica perdida. Yo también. Hombre, una cosa es una cosa y otra cosa. El codo. O el hombro o la barbilla. Es decir, tenemos, todas las partes del cuerpo son sexualmente activas. Y claro, el hombre se quedaba como diciendo, pero ¿de qué me está hablando esta mujer? Si para mí hay solamente una parte del cuerpo. Erógena. Erógena y punto, ¿no? Pues no. Resulta que tenemos zonas erógenas por todos los lados si sabemos utilizarlas y explorarlas. Para mí eso es explorar el cuerpo, explorar el sexo, explorar toda nuestra naturaleza en todos los sentidos y abrirnos a la vida. Creo que si lo hiciésemos desde ahí podríamos abrirnos a muchas otras cosas y a generar cambios en nuestra vida que nos permitiese avanzar y crecer, que al final es para lo que estamos aquí. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo y el autoconocimiento, que ya tenemos unos años, que tengo una principal y muy importante zona erógena, que es el cerebro. Es la mente. Es la más erógena. Para mí sí, totalmente. Incluso el resto dependen de ella. Se controlan. Pero la que decide es el cerebro. Absolutamente. Absolutamente. Es el cuadro de mandos. Entonces, el conocer el cerebro. Por eso creo que todas estas cosas deberían enseñarlas en el colegio, pero tenemos una educación que es muy mejorable. Claro, porque además se sigue tomando como algo oscuro. Desde el punto de vista que no se aborda, como tú decías, con naturalidad, todo lo natural se hace cercano, cotidiano y limpio. Siempre y cuando se aborde desde ese punto de vista. Si se aborda desde la oscuridad, se convierte en sucio. Tenemos una muy marcada estructura y cultura religiosa extremadamente católica rancia, ¿vale? Yo tengo mucho respeto hacia el catolicismo, pero cuando hablamos de un catolicismo rancio, es cuando, y es el que creo que una gran mayoría de nosotros hemos vivido y hemos mamado. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos darle un paso más allá. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un montón de conocimiento que antes no teníamos, gracias a Internet ya un montón de cosas. Necesitamos trascender todo ese tipo de cosas. Pero fíjate lo que nos cuesta el cambio. Algún día hablaremos de precisamente por qué nos cuesta tanto cambiar. Hablaremos del cambio y la resistencia al mismo, claro que sí. Y fijaos que una de las cosas que muchas veces se cuenta alrededor del sexo es que el sexo engancha en algunas ocasiones y hace que una relación pueda tornarse en tóxica. Precisamente de este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros. Es José de Conde. Madre mía, yo no sé por dónde empezar por su currículum. Licenciado en Educación Física, que salta a la vista. Gestor deportivo, que imaginamos que lo habrá hecho muy bien también. Pero en un determinado momento de su vida, él le dio un giro hacia una faceta más espiritual y se convirtió en coach de relaciones especializado en codependencia y relaciones sanas. Con él hablamos de todas estas cuestiones. ¿Qué tal, José? Buenos días, gracias por venir. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Un placer, pues mira, viene muy bien que nos lo digas hoy precisamente. ¿Qué es el placer para ti? ¿Qué es el placer para mí? Guau, vaya pregunta, ¿no? Y no sé si conectarlo... Has sacado todo el tema. No sé si conectarlo con el sexo o qué. Porque para mí el placer realmente es el estado que me conecta con la paz. O sea, no quiero hablar de un placer explosivo, que puede ser un orgasmo, que también está bien. Claro, oye. Pero en este caso me apetece hablaros de ese placer duradero, para mí al menos, que es el placer de esa paz interior, del amor, ya que es el tema de hoy, entendido como una aceptación. Para mí amor, además de lo que habéis dicho, que me ha encantado, es aceptar. Aceptarme a mí primero, aceptar la vida después, lo que la vida me trae, y luego aceptar a los demás, ¿no? En mis relaciones. Y darme cuenta de que esas relaciones sirven para que yo aprenda sobre mí mismo, ¿no? Todo eso, todo ese conglomerado de aceptaciones, a mí me da placer, porque me conecta con la paz. Ese al menos es el camino en el que estoy. Quizás porque yo vengo del otro lado, ¿no? Del lado oscuro. Claro, decíamos, y lo hemos comentado porque es algo público, que tú has contado en varias ocasiones, que en un momento determinado tuviste como ese pequeño despertar, o ese gran despertar, ¿no? ¿Qué pasó? Si quieres compartirlo con nosotros, ¿o cómo fue el cambio? Bueno, yo de donde venía, pues era aparentemente un tío, vamos a decir, con éxito, o reconocido, con un buen trabajo, con éxito en las relaciones, con, bueno, deportista, pero lo que me ocurría es que yo estaba tapando, estaba tapando mi verdadero ser, ¿no? Entonces llegó un momento en mi vida, como a muchos nos ha pasado, que entramos en una crisis, curiosamente fue en los 40, más o menos, o un poco antes, y entonces tuve que vivir algo inesperado, que era la pérdida, ¿no? La separación de la pareja, la pérdida incluso económica, la pérdida de salud, la pérdida de un hogar, para mí todo eso fue traumático, ¿no? Y fruto de eso sí que surgió un despertar, porque al final tuve que aprender algo que, digamos, es contrario al amor, ¿no? Tuve que aprender del apego, sobre lo apegado que yo estaba a las cosas, a las personas, al sexo, al reconocimiento de los demás, a un montón de cosas, ¿no? A mis propiedades. ¿Qué es el apego? El apego para mí... ¿Cómo lo sentías tú? Bueno, el apego para mí tiene que ver, de hecho, el apego es como una especie de aplicación, como si fuera un software, al que podemos llamar app ego, ¿no? O sea, sería como una app... App del ego. Ego. La app del ego, ¿no? Entonces, el apego para mí tiene que ver con... con esa creencia falsa que me impone mi ego, que me está diciendo lo que yo necesito para ser feliz, ¿no? Es esa voz que me está diciendo tienes que conseguir este objetivo, tienen que quererte de este modo, tienes que complacer, tienes que... Mogollón de cosas que nos impone el ego para ser felices. Entonces, claro, somos esclavos. Somos esclavos del ego y para mí eso es el apego, ¿no? El sentirme esclavo de algo, el creer que algo ahí fuera es necesario para mi felicidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? El amor, de hecho, no está fuera. Antes, cuando hablabais de... Bueno, canciones o demás, tenemos que reconocer que la mayoría de las canciones de amor son canciones de apego. Sí. Y desgarradoras. Nada. Claro, sí, sí, sí. Y, ah, me muero por ti. Eso es un juego de dependencia en estado puro. ¿Y qué es mejor eso o las de reggaetón? Bueno, las de reggaetón también tela, ¿no? Porque las de reggaetón igual es muy sexista, muy... Es demasiado, demasiado. Y lo grave o lo significativo es que eso se convierta en hits, ¿no? Hits que oyen nuestros jóvenes y que al final están alimentando el sexismo de igual manera, ¿no? Yo creo que necesitamos romper un poco con esa parte de apego que tiene el amor. El amor no duele. No se sufre por amor. Se sufre por miedo. Como tú bien decías, está o el amor o el miedo. O sea, el amor es esa parte de nosotros que siempre ha existido, que nunca ha dejado de existir. Y lo que nos hemos creído es que tenemos que buscarlo fuera continuamente, pero en realidad todo el amor parte de cómo te miras a ti, de cómo te amas a ti, cómo practicas el amor contigo, ¿no? Y hoy menciono un término... Bueno, no es mío, ¿eh? Lo escuché y me hizo muchísima gracia, que es practicar el... Necesitamos practicar más el masturbating. Masturbating. Sí, os lo explico. Es tener citas, dating, tener citas contigo mismo para disfrutar. De amor propio. De amor propio. A cualquier nivel, es cierto. Pero la gente no lo entiende fácilmente. Luego puedes hacer lo que quieras, claro. Sí, sí, claro. Con tu tiempo haces lo que te dé la gana. Pero la gente no lo entiende. Porque yo cuando digo, es que yo disfruto un montón un domingo en mi casa sin salir en todo el día estando con mi perro en el sofá viendo una peli. Pues que eso, o sea... Vamos a ver, pero es que a mí me encanta y soy súper feliz. No puedes ser feliz haciendo eso sola. ¿Por qué? O no. Puedes ir al cine sola. Hay muchísimas mujeres que... Bueno, y hombres que... Yo trabajo mucho en Latinoamérica, entonces ahí es quizás más marcado, ¿no? Pero, claro, podemos disfrutar y debemos aprender a disfrutar de nosotros mismos, ¿no? Para mí, además, es importante, por esa razón, algo que yo he aprendido para amarme a mí y es vivir más en el silencio. Es como... Claro, yo no puedo estar amándome a mí mismo si estoy siempre en el hacer. Porque el hacer es algo que está ahí fuera, ¿no? Y genera mucho ruido, además. Son acciones, claro. Yo puedo amarme yendo a clases de no sé qué, yendo a... Haciendo muchas cosas, ¿no? Quedando con este, con el otro. Pero y tú contigo, y tu silencio, y sostener ese vacío que tenemos dentro. Porque al final lo que hacemos cuando, por ejemplo, se produce una ruptura, ¿no? De pareja. Muchas veces te está doliendo, lógicamente, esa ruptura, ¿no? Ya no tienes esa persona con la que llevas muchos años. Pero también hay otra parte que te está recordando una herida, ¿no? Una herida de cuando eras niño, la herida del abandono, la herida de la pérdida. Y esa herida es la que necesitamos ver. Necesitamos conectar con ese dolor. Y el dolor no es malo. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Amarme a mí mismo implica aceptar mi dolor. Es la única manera de amarme. O sea, la vida no es happy flower. La vida es... La vida es tal cual. La vida es aceptación. La vida es lo que me traiga. La vida es también dolor. Entonces, para mí, amarme implica quedarme en mi dolor, aceptar mi dolor y de esta manera sanar mis heridas, ¿no? De cuando... Sobre todo de cuando era pequeña. ¿Y por qué nos enganchamos...? Bueno, no me quiero meter en ese saco, aunque seguramente he estado varias veces, pero ¿por qué la gente se engancha a las relaciones? ¿Por qué acabas diciendo es que realmente siento que me falta el aire si no está esa persona conmigo o pendiente de mí todo el rato? Sí, precisamente por eso, porque no nos hemos acostumbrado a vivir con nosotros, a estar presentes para nosotros y nos han enseñado que el amor está en una relación, ¿no? Que la otra persona me va a hacer feliz. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Es que no me hace sufrir. Es que me hace sufr... no me hace feliz o me hace sufrir. Eso no es verdad. El que te hace feliz eres tú a través del otro y el daño que esa persona dices que te está haciendo te lo estás haciendo tú. De hecho, estás atrayendo a esa persona a tu vida para sentir dolor. Las relaciones, para mí, es un juego de energías, es un juego de atracciones. Y para mí, una gran lección a aprender es que las personas que aparecen en mi vida no aparecen por casualidad. Aparecen porque eso es lo que yo necesito en ese momento para aprender algo de mí. Desde ese punto de vista, todas las relaciones son espejos. Si yo estoy aquí hoy es porque hay algo de mí que ha atraído esta situación, ¿no? Para que yo aprenda de todos vosotros, para que yo me mire a través de vosotros. En una relación de pareja es lo mismo. Yo a través de una relación de pareja aprendo de mí. Es el gran espejo, ¿no? De las relaciones. Entonces, por eso, claro, es un momento en el que o bien aprendes o bien te enganchas, ¿no? Puedes sufrir mucho en una relación cuando crees que es el otro del que depende tu felicidad. Claro, si alguien nos estuviese escuchando ahora mismo y muchos seguramente pueden sentir que les está resonando lo que estás diciendo y que de alguna forma dicen, vale, sí, José tiene razón, es verdad que hay una parte de mí que lo que busca es llenar mi vacío con la otra persona y que la otra persona además haga el esfuerzo que tiene que hacer porque si me quiere tiene que hacer ese esfuerzo porque el amor es sacrificio, el amor es hacer las cosas por el otro aunque el otro no quiera, etc., ¿no? Entonces, si hay alguien escuchándonos dice, es verdad, yo quiero cambiar eso pero, ¿cómo lo hago? tengo dos hijos tengo la familia tengo un montón de cosas digo, si yo rompo ahora mismo esa situación porque lo he intentado cambiar pero por lo que sea no he podido si yo rompo esa situación es posible que todo mi mundo se desmorone entonces, ¿qué le podemos decir? ¿cómo les podemos ayudar a esas personas tanto hombres como mujeres que en un momento dado vean que las relaciones que están teniendo son además de apego son tóxicas? ¿qué les podemos decir? Bueno, lo primero es darnos cuenta ser conscientes, ¿no? muchas personas viven relaciones en modo automático inconsciente no se dan cuenta de lo que sucede se conforman lo primero es decir que el amor no es sacrificio o sea, no es una negociación que tú y yo hacemos en la cual tú pierdes yo pierdo y así estamos empatados eso no es amor de hecho, en el amor hay tres partes, ¿no? está la relación pero luego cada uno tiene su vida entonces, esas personas que se encuentran en ese pozo yo les diría que por lo menos intenten que empiecen a darse amor a sí mismas que empiecen a encontrar esos espacios donde estar para ellas o para ellos, ¿no? a veces dependemos económicamente de nuestra pareja a veces tenemos unos hijos unas cargas pero eso ya no es amor claro, eso ya es ¿qué tiene que ver con el amor? tiene que ver con otras cosas exacto, era por lo que me preguntaba Kike, ¿no? ¿qué hacen esas personas que están metidas en un pozo y no saben salir muchos años juntos no me atrevo a dejar la relación depende de mí la otra persona yo creo que siempre siempre hay una salida y la salida es empezar a amarme a mí mismo de hecho creo que es la única salida claro, pero es posible que reciba el reproche de la pareja si empieza a hacer eso sí oye, ya no me haces caso a mí ahora te vas de paseo tú sola o tú solo ¿qué puedo hacer ahí? ¿no? porque hay mucha gente que dice no, es que no quiero enfrentarme a ese conflicto porque sé que va a haber conflicto y eso es mucho peor que cualquier otra cosa sí que es verdad que todos tenemos esa capacidad de elección hay personas que pese a eso que estás diciendo eligen quedarse y ante eso yo no puedo decir nada la verdad pero si simplemente las personas se atreven a quedarse un poquito consigo a sentir ese dolor a sentir ese vacío yo creo que es la puerta al amor vamos el estar un poquito observándome ser consciente de cómo estoy complaciendo a mi pareja continuamente y me he olvidado de mí cómo estoy controlando cómo estoy tratando de manipular a mi pareja o a parejas seduciendo creo que el primer paso es ser consciente pararme y es una decisión o sea, es una decisión de me paro para mirar para mí creo que sería fundamental dar un carnet antes de casarse para conducir parejas exactamente donde tú primero te amas a ti mismo incondicionalmente y a partir de ahí ya puedes empezar a relacionarte con otras personas pero si no pasas el examen de quererte a ti mismo un mínimo yo no digo que tal pero sí un mínimo de querencia hacia uno mismo de estar bien aunque estés solo y estar vivir solo durante no sé unos meses y decir oye estoy bien conmigo mismo no necesito a nadie y a partir de no necesitar a nadie entonces es cuando deberían dar el carnet para poder tener relaciones con otras personas quiero decir estoy un poco bromeando vale pero es que es verdad hay muchísima gente en nuestro entorno si miramos es que sería un porcentaje muy alto yo me atrevería a decir al 90% de las parejas muchos están por una codependencia una dependencia emocional vamos a preguntarle al experto no 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 si 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 es que me encanta esto que has dicho porque además es que me lo has puesto sobre el tapete vamos a preguntarle al experto porque qué ocurre cuando se hace lo que por ejemplo nos sacamos el carnet de quererse a uno mismo vale y vivimos esos meses o ese tiempo en soledad elegida en este caso y te gusta tanto esa sensación que de repente dices me parece que ya se ha cerrado la puerta para cualquier otro tipo de cosa que no sea esto bueno eso eso lo intentó Buda lo intentó cuando se volvió asceta cuando cuando se olvidó del mundo dejó de alimentarse dejó de relacionarse y llegó un punto que dijo este no es el camino así no me ilumino y entonces entró en otro tipo de 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 proceso que no excluía a las personas cuando alguien se aísla tanto de los demás es un mismo proceso de codependencia de hecho es otro de los patrones de codependencia que es la evasión en términos psicológicos se habla de anorexia anorexia emocional anorexia sexual anorexia social y es el otro polo es el otro lado de del enganche tal como lo entendemos pero es lo mismo ¿a qué estás enganchado en este caso? quiero decir ¿ese perfil a qué está enganchado? está enganchado a la evasión por miedo por miedo a sufrir por miedo a mostrar algo de mí que no quiero que vea a los demás pero es la misma enfermedad porque es una enfermedad la codependencia es parte del proceso porque después de un hecho traumático incluso se habla mucho cuando hay una persona que está en un momento depresivo hay una tendencia a pasar al otro lado porque parece que desde el otro lado tu posición es más adecuada para que tú puedas gestionar la situación y puedas reparar esa herida pero es lo que dice José es la misma situación manifestada de otra manera entonces es parte del proceso y como tal hay que entenderlo cuando ese proceso se completa es como que vuelves al punto medio ya no necesito estar aislado ya no necesito que nadie me haga feliz y ahora estoy preparado para salir al mundo y encontrar ese equilibrio de alguien que me permita vivir y ser feliz bueno de una manera adecuada y sana antes de que muchas personas consigan llegar a ese punto de equilibrio que menciona Vicky imagino que han pasado por muchas relaciones tóxicas ¿cómo se reconoce a una persona que es candidata a ser relación tóxica? ¿cómo podemos identificar que una relación puede llegar a ser tóxica para tomar alguna medida o salir corriendo de esa relación? pues mira y tengo que decir lo que lo que veo de esto para mí no existen las personas tóxicas como tal lo que son tóxicas son las relaciones yo me puedo relacionar contigo de una manera sana pero con Vicky de manera tóxica entonces ya no es tanto poner el cartel a una persona de esa es tóxica no me puedo relacionar con ella sino preguntarme lo que he dicho antes ¿por qué esta persona ahora mismo está entrando en mi energía ¿por qué estoy vibrando con ella? ¿por qué me está atrayendo? porque a lo mejor te está atrayendo una persona que te va a hacer sufrir o que o que vas a subir a través de ella pero necesitas ser consciente de cuál es tu parte en esa en esa toxicidad o sea no hay una persona tóxica y una sana que se relacionan no lo veo no es un complemento que se une es como la tormenta perfecta que se encuentra nos ha pasado que en distinto yo me relaciono con personas muy diferentes a las que me relacionaba hace 15 años vibraba en otra historia ahora me relaciono pues quizás con claro que sí con más amor y desde más amor con las personas y entonces eso sin darte cuenta comienza a atraer ese amor que tú te das a ti mismo empieza a atraer a personas que también saben amarse a sí mismas y se produce una relación más sana que aquí no estamos hablando de de perfección o sea yo soy el primero que voy de un lado para otro todavía soy experto en esto porque porque he pasado lo mío o sea eso de experto entre comillas no se le ocurrió claro entonces creo que este es el camino de todos y es me voy a un lado vale pues vuelvo al centro me voy a otro lado vuelvo al centro y me sostengo y aprendo a mirarme y darte cuenta de que eso está pasando es importantísimo eso es poner luz poner consciencia al final esto es como la homeostasis si tienes sed bebes y bebes y entonces te recuperas y luego vuelves a tener sed pues la vida con este tipo de cosas del desarrollo personal pasa lo mismo al final vives y entonces vives con más aprendizaje con más conocimiento entonces sabes dónde hay más fuentes para poder beber digámoslo así pero en el fondo creo que ninguno de nosotros estamos en ese punto de iluminación y de budismo por el tema del apego que decías yo tengo mucho apego hacia mis hijos por ejemplo hacia mi pareja actual es decir y yo lo reconozco evidentemente sé dónde está dónde es sano y dónde deja de ser sano y a veces yo mismo les digo a mis hijos no vosotros salís y vais con vuestros amigos porque es lo que os toca ahora mismo y hay una parte de mí y hay una parte de mí que dice no por favor pero en el fondo lo que es bueno para ellos es que sean independientes y que sean sobre todo chavales con confianza en sí mismo y con fortaleza para pasarlo un poquito mal de vez en cuando porque eso es lo que les va a hacer ser adultos con recursos todos los profesionales que venís y os sentáis en la mesa de gente brillante sois polifacéticos y muchos venís con un libro bajo el brazo en el caso de José de Conde el libro tiene un título curiosísimo coaching para bastardos guía práctica para conectar con tu ser no reconocido ¿qué has escrito aquí? quiero saber no insulto a nadie no es un libro de insultos bastardo para mí es un concepto muy interesante porque bastardo es el hijo no legitimado no reconocido y eso es justamente el proceso que yo he seguido el reconocer dentro de mí a ese hijo entre comillas a ese hermano a ese otro ser que no he querido ver que no he querido mirar que lo tenía oculto un poco la sombra la sombra de Jung de hecho Jung fue el que me despertó todo esto dije wow me introduje en la psicología transpersonal de su mano y entonces este libro es como mi guía la guía que yo seguí y que propongo para amar para conectar con ese ser no reconocido que está dentro de mí que además tiene nombre porque hay un cuento con el que empieza el libro que es la metáfora un poco de ese encuentro con tu ser no reconocido así que bueno ¿dónde pueden conseguir este libro la gente? pues bueno hay algunas tiendas en Madrid y en Amazon ahora mismo la distribución no está llegando a muchos sitios pero a través de Amazon sí que llega en cualquier punto de todas formas si se ponen en contacto contigo tú les puedes dar toda la información acerca no solamente de coaching para bastardos sino del tipo de coaching que tú realizas el coaching de relaciones y si tienen alguna duda alguna cuestión o alguna necesidad concreta también imagino que pueden contar contigo claro en mi web o en mi mail o donde quieran cuéntanos cuáles son pues mi web es josedeconde.com y el mail que uso ahora josedeconde.coaching arroba gemel.com estupendo josedeconde no sé si fíjate tenemos nuestra compañera y amiga Marían Frías en este momento está trabajando con piedras que están cargadas con un mensaje que ella misma escribe y es todo un ritual que realiza para confeccionar esas piedras con mensaje entonces te las ofrece y te dice coge una piedra y seguramente es el mensaje que te hace falta en este momento yo he abierto tu libro así aleatoriamente cuando Quique me lo ha dado y he leído dejar de controlar con esto lo digo todo con esto lo digo todo José de Conde muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros gracias José gracias chicos interesantísimo el trabajo de nuestro invitado bueno realmente claro cuando les traemos a nuestra mesa es para conocerles más pero ya tenemos muy buenas referencias sobre ellos porque siempre queremos ofrecer lo mejor a nuestra audiencia de gente brillante pero es que es tan interesante aquello de desapegarse de lo que nos hace daño no es que es así realmente estamos de paso y nosotros mismos deberíamos incluso saber desapegarnos de nuestro propio cuerpo en un momento dado porque sabemos que todos sabemos que en un momento dado vamos a partir y no nos vamos a llevar nada material no entonces sin embargo estamos en una sociedad que está predicando precisamente lo contrario apegarse hacia todos los temas materiales consumir más apegarte hacia tu móvil hacia tu coche o sea es decir ¿qué te define? te define pues tu ropa tu móvil tu coche el programa que ves la música que escuchas y por un lado es necesario porque es una parte nuestra pero también deberíamos mirar la vida y ver la vida con otra perspectiva viendo la posibilidad de ¿qué pasaría si empiezo a escuchar otro tipo de música? ¿qué pasaría si me empiezo a relacionar con otro tipo de gente? ¿qué pasaría si empiezo a leer libros distintos? ver programas distintos y todo eso lo que va a hacer es ampliar nuestro mapa del mundo y eso es lo que realmente hace que las personas seamos brillantes y empezamos a ver la vida de miles de formas para al final lo que hace el coaching la PNL y todo esto es ampliar opciones es decir evitar los bloqueos evitar los atascos en los que nos vemos continuamente y empezamos a sufrir cuando tenemos opciones empezamos a dejar de sufrir y eso es lo que ofrece todo el mundo del desarrollo personal en este caso y explícitamente tanto el coaching como la PNL Vicky yo la verdad es que como ya os comenté en algún programa últimamente he trabajado mucho el apego gracias a bueno todo este descubrimiento de las aportaciones del budismo tibetano que considera uno de los principales venenos de la mente el apego entonces para mí la gran pregunta sobre el apego sería ¿y qué pasa si no tienes razón? ¿y qué pasa si lo que tú ves en el mundo no es así? y el apego como decía José del ego al final es tu propio ego y si tú no eres de la manera en que tú crees y si hay otras formas de ver la vida otras opciones entonces bueno me parece muy interesante también trabajar este concepto del apego hacia uno mismo ¿sabes? 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 ¿sabes?